Y bueno, hablando de prevención, hay un interesantísimo programa que busca reducir la violencia y el crimen en áreas marginadas, involucrándose, fíjese usted, a niños y jóvenes en la música. Y para hablar de este proyecto, el proyecto Armonía, se encuentra con nosotros su directora ejecutiva, Maica Miller. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias Francisco. Qué buena idea. ¿Cómo funciona este ambicioso plan? Bueno, la idea es que los niños están involucrados en la música de 3 de la tarde a las 8 de la noche, cuando están más vulnerables al crimen y todo eso. Entonces están estudiando música, clases de violín, lo que sea, y los sábados también vienen todos juntos para tocar. ¿Cómo se desarrolló este programa? Porque tengo entendido que hasta premios ha ganado. Sí, gracias. Acabamos de ganar otro premio de la Casa Blanca para nuestra fundadora. Ella ganó una medalla del presidente Obama y estaba en la Casa Blanca. En 2009 también ganamos y estábamos ahí en la Casa Blanca. Maica, tengo entendido que esto comenzó con 36 niños, van cerca de mil. ¿Está enfocado a niños latinos? Bueno, son latinos, ¿verdad? En las escuelas de Los Ángeles eso es lo que hay. Sí, entonces sí, este, trabajamos. El 80% tengo entendido, ¿verdad? Sí. Bueno, y una vez que un menor se enrola en este programa, en este proyecto, ¿cuánto tiempo dura? Bueno, dura para toda la vida. Yo siempre les digo toda la vida porque tenemos becas para la universidad, entonces luego vienen a trabajar conmigo, entonces es para toda la vida, o sea... ¿Y en qué consiste? ¿Aprenden a leer música, a tocar instrumentos? ¿Como qué instrumentos, por ejemplo? Bueno, puede ser violín, cualquier instrumento de orquesta, o sea, no tenemos guitarra ni piano aún, porque la idea es que van a trabajar juntos y toquen en orquestas, ensambles, y eso es... Invitamos a los padres también, entonces la idea es la comunidad. ¿Y este programa es únicamente para zonas marginadas o está abierto para todos? Bueno, ahorita para las zonas marginadas, porque en otros sitios sí tienen la música todavía, los padres a lo mejor pueden comprar clases y eso, y bueno, en Los Ángeles ya eso no pasa, en muchos sitios. Oiga, ¿y esto tiene algún costo? ¿Es gratuito? ¿Cuotas? No sé. Totalmente gratis. ¡Qué gran oportunidad! Y los padres, ¿qué papel juegan en este proyecto? Tienen que asistir a las clases, los sábados tienen que ir, y hasta tenemos grupos de padres ahora. ¿Y pueden ellos también aprender? ¡Claro que sí! O sea, hasta para formar un grupo familiar, ¿no? ¡Claro, esa es la idea! Oiga, y además de esto, díganos, ¿cómo si un grupo de padres de familia está interesado en traer este programa a su comunidad, ¿cómo le podrían hacer? Bueno, es cuestión de dinero nada más, entonces ese es mi trabajo, yo tengo que ir a buscar el dinero. Entonces, si pueden hablar a la oficina, nos pongamos a trabajar. O sea, así de sencillo. ¡Ojalá! ¿Verdad? Maika, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que este proyecto siga teniendo el mismo éxito que hasta ahora ha tenido. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Vámonos a mensajes.